Mis ojos entretenidos con los tuyos La gente dirá que todo es chamuyo Pero ellos no bailaron a un segundo de tus labios Tampoco se imagina que contigo soy millonario Mi mano en tu cintura y la tuya rodeando mi cuello Quédate bien cerquita, no me gusta bailar de lejos Después de tres canciones ya me voy acostumbrando A que tu perfume se quede por más de cien años Me encanta esto de bailar con vos Me encanta mi amor Mi mano en tu cintura y la tuya rodeando mi cuello